Al rapero Pablo Hasel le detuvieron ayer por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Hace solo unos minutos el juez se le ha dejado en libertad con cargos. Hasta entonces era prácticamente un desconocido. Hoy su detención le ha dado una publicidad que nunca imaginó y que siempre buscó. Nufraga, mismas prostitutas con distintas mamadas. Esto no acaba aunque me queráis en la cena. Telebasura también es audiencia a base de tías buenas. Esa mierda no me anestesió la cabeza. Miles más gritan conmigo en la sexta testa. Qué rebuz más mercenaria asquerosa. Al servicio de poderosos, progres y principios. No esperes que tu estado terrorista la boca me cosa. Escribo con la sangre de la rosa de tu partido. Cuantos asesinados en la invasión a Libia. Tu fama costa de mamarla, nadie de los míos envidia. Si la quisieras saldría rapeando con el bufón de Wyoming. Haciendo lo común vuestra fusión con Antena 3 coming soon. Y una polla o caída manipuladora de mierda. Di que fue creada por la CIA o no te dejan cerda. Inventáis a la ligera sobre mí y sobre Venezuela. Porquería burguesa, criticar al PP o ser de izquierdas. Especula sobre cuándo llegarás a periodista. Con el compromiso con la realidad de la ketamina. Sigue haciéndole el juego a capitalistas. Mientras tus amos otras mil familias arruinan. La historia no os perdonará que os forréis. A costa de decir lo que millonarios quieren. Si no tenéis valor ni pa' escupir claro lo que es el rey. Manipulando sobre Cuba más que escarcéis. Basura prepotente no intentes joderme más. Puedo tener la rabia de un judío en una cámara de gas. ¿Dónde vas con esos aires de gabilondo? Esa cara de arpía solo valdría pa' un bucac en el porno. Tu cadena apesta, apesó la mentira. Yo no soy el que marca como en Irlanda lira. Usáis el humor pa' manipular constantemente. Así se paga los lujos en mierda de buena fuente. Yo estoy del lado de los olvidados joderos. Me mueven más los ideales que el dinero. Por el follo negro nos seremos salvados. Esclavos de banqueros. La caja tonta pago. Lo de siempre, ahora llamarme radical. No radical es la invasión a Afganistán. Disfrazada de ayuda humanitaria. Estoy comiendo un kebab con barba. Tacharme de talibán. Fanatismo es que por cheques con varios ceros. Olvidéis la obligación de todo periodista. Ser sincero. Quiero poner los puntos sobre las IES. Ocultáis que son campos de concentración los TIEs. Criminalizáis a la verdadera izquierda anticomunistas. A mi gente vuestras risitas no le despistan. Sabemos que quienes viven en mansiones nunca lucharán por el pueblo. Pues a costa de venderlo se lucran. Financio a millonarios, ¿qué crédito vais a tener? Cortaré los chistes a Emilio Aragón con mi CD. Jodido opio, aún causa más que estragos. Pero cuando acabe la farsa prepararos. Os va a expropiar hasta el aire, sacos de mierda. Vuestra fortuna está manchada de sangre inocente. Interlogotomía al menos de lo que es va. No ocultan su fascismo. Vuestras caretas cuelan a la gente. Haciéndoles creer que sois izquierda cuando. Lo más arriesgado que habéis hecho es un homenaje a la bordeta. El mismo que recibió condolencias de la zarzuela. Será que no hizo mucho daño al más criminal de los sistemas. Prefiero leer artículos de Carlos Tenas. Que poner la caja manipuladora y sentir vergüenza ajena. Fuisteis quienes más, os debasteis conmigo. Más que canales de ultraderecha. Por vuestro bien os pido. Que no volváis a repetir difamaciones peores que las de. Los que falta que digan que a Stalin niños le gustaba comer. Soy la furia justificada de una niña violada en Irak. Por marines que según más media iban a democratizar. Solo quienes sirven a los ricos tiene libertad de expresión. Poseen periódicos, canales de televisión. La dictadura del capital llevada al extremo más despreciable. Suetan calumnias luego ni te dejan que hables. Por eso me dijisteis por teléfono que rectificaríais. Y fuisteis más perros de los poderosos que la policía. Pero tranquilos que quien se descojona último lo hace mejor. Y cuando no os crea ni Cristo lo pienso hacer yo. Ya basta de programas pa' hacer héroes de mosquito. El pan sabe mierda y es pésimo circo. Sois asquerosos como el funeral de Fraga. Mismas prostitutas con distintas mamadas. Esto no acaba aunque me queráis en la trena. Telebasura también es audiencia a base de tías buenas. Esa mierda no me han excesionado la cabeza. Miles más litan conmigo en la sexta festa.